Cuando los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cada domingo, la palabra de Dios nos ilumina y también nos interpela, es decir, nos pregunta cosas y nos invita para, escuchándola, seguir su consejo. Hoy, la palabra nos da el mejor consejo posible porque refleja a Dios mismo. Como dice el apóstol Juan, Dios es amor y su mandamiento, su único mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, es decir, a los demás, como nos amamos y debemos amarnos a nosotros mismos. Ahora bien, la palabra amor tiene muchas derivaciones, especialmente en estos tiempos, se confunde con distintas motivaciones, sentimientos, maneras de comportarse, pero el amor de Dios es mucho más que ello. Y tal vez, escuchando la primera lectura, podemos tener en cuenta lo que allí el propio Dios nos dice. Entonces, allí tenemos ya. Unos límites que el amor implica, especialmente el amor al prójimo, que se refleja también, desde luego, en el amor a Dios porque habla de su pueblo. Como tienes que tratar a mi pueblo, el pueblo amado de Dios y en él a sus preferidos, a todo pobre, sufriente, enfermo, necesitado y por ende a toda la humanidad porque todos tenemos un poquito de todo. Entonces, amar podríamos seguir profundizándolo, a lo mejor tomando el capítulo 15 del Evangelio de Juan, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos o las cartas de Pablo a los corintios, a los romanos, amen con sinceridad. Solo el amor, solo el amor no pasará y tantas otras cosas que podemos tener presente. Pero el amor no es solo un sentimiento endulcorado. El amor es dar y entregar la vida y tener un cuidado especialísimo por aquellos que necesitan de nuestro amor, que no tienen otra cosa que esperar que los cristianos y mujeres y hombres de buena voluntad les ayuden a sostenerse. Por eso, queridas hermanas y hermanos, en este domingo, preguntémoslo, preguntémonos con sinceridad delante del Señor, ¿cómo es mi amor? ¿Es un amor interesado? ¿Es un amor egoísta? ¿O es un amor sincero y entregado? Que esta segunda motivación sea la que nos mueva, que podamos amar en profundidad, amar hasta el fin y que en esta semana podamos seguir disfrutando de esta palabra y sobre todo poniéndola por obra.